Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este martes 27 de julio se notificaron 130 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. Se trata de 70 mujeres y 60 hombres que contrajeron la enfermedad. Dos mujeres más de 42 y 78 años hacen parte de las nuevas muertes registradas por este virus en el puerto petrolero. 112 personas más han logrado recuperarse. Las cifras continúan en aumento en Barranca Bermeja. A la fecha tiene 928 casos luego de haber registrado un poco más de 700. 49 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 92 hospitalizados, 787 se recuperan en sus casas y a la fecha 751 son las muertes registradas. No bajar la guardia y acudir a los puntos de vacunación autorizados es el llamado que hacen las autoridades para frenar la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.